Vamos Colombia A las seis de la tarde yendo por una senda muy triste canto A mi morena le dedico un son a esta morena que quiero tanto A mi morena le dedico un son a esta morena que quiero tanto Y al pensar en la morena siento, se me agita el corazón de veras Y al pensar en la morena siento, se me agita el corazón de veras Porque solito triste presiento, que la morena incita me espera Porque solito triste presiento, que la morena incita me espera Lo dichoso me despido cuando, angustiada me interroga Yo dichoso me despido cuando, angustiada me interroga No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti Yo dichoso me despido cuando, angustiada me interroga Yo dichoso me despido cuando, angustiada me interroga No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti No quiero vida, pido la muerte, para que me salga lejos de ti